Muy buenos días mis amigos de Ginteres, espero que se encuentren muy bien, hoy es jueves 14 de enero del año 1021 Vamos a buscar los días de la semana para practicar los juegos de la NMS Días de la semana, ya dije que hoy es jueves 14, jueves 14, jueves 14 Y mira aquí el número 14, me voy a pegar aquí, ok? Vamos a ver, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Ya el lunes pasó, martes pasó, ayer fue miércoles y hoy es jueves Jueves y mañana será, vamos a ver, viernes, viernes Después viene sábado y después viene domingo Así que hoy es jueves 14, jueves 14 ¿De qué mes? De enero Y yo dije que el mes de enero es el primero del año Así que vamos a repasar los meses del año Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Y comenzamos el año, así que estamos en el mes de enero Durante el cuento que hemos leído también Nosotros tuvimos que practicar algunas señales de tránsito, ¿verdad que sí? Aquí dice seda, esta es la señal de pared Aquí dice no, entre Este es el cruce de peatones Que si ustedes ven esto en la carretera Quiere decir que usted puede pasar por ahí El semáforo, ustedes siempre lo ven Que el rojo es que te detengas El amarillo es que vayas reduciendo la velocidad Que ya tú sabes que por ahí viene la roja Y el verde, síguelo por ahí muy bajo Aquí tenemos una señal de tránsito Por allá y por acá Baja, pasa los carros Aquí te está diciendo que no puedes mirar Y zona escolar Aquí vemos un padre llevando a su hijo a la escuela Así que ustedes saben que cuando usted venga a la escuela Se supone que vea un cárter como este Porque le está indicando a todas las personas Que por ahí hay una escuela Así que tienen que tener muchísimo más cuidado Como guía Porque puede pasar algún accidente Así que, nada Vamos a repasar rápido nuestras vocales Vamos a ver Las vocales, las vocales Cinco son, cinco son Las vocales, las vocales Cinco son, ¿cuántas? Muy bien A, E, I, O, U U A, E, I, O, U A, E, I, O, U U, A, E, I, O, U A, E, I, O, U Muy bien. Y vamos a reposar nuestro trabecedario con los sonidos. A. Árbol. Muy bien. B. Bicicleta. B. C. Casa. C. Chocolata. D. Dados. D. E. Elefante. F. Flor. F. G. Gato. G. 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 H. Hombre. Emuda. I. Iguana. I. Muy bien. J. Jirafa. J. Cacoala. C. L. Libro. L. Y. Llave. Y. M. Y. Manzana. N. Niña. N. Ñ. Ñame. O. Oso. P. Paraguas. Q. Q. Queso. R. Rana. R, doble R, perro, S, sombrero, T, tambor, U, uvas, U, V, vaca, V, doble U, waffle, W, X, sidófono, S, Y, yoyo, Y, Z, zapatos, S, muy bien, ok, nosotros vamos cada día aprendiendo más del abecedario, Sabemos la A, sabemos la E, la I, la O, la M, la N, la Ñ, la O, la P, la R, la doble R, la S, la T, la U, Sabemos mucho, ya casi sabemos todo, pero hoy vamos a ver, vamos a hablar de la letra, la letra B, la B de, la B de bicicleta, Miren aquí la B de bicicleta, tenemos la B mayúscula que es la grande que toca pecho, toca piso, Y tenemos a la B minúscula que es, en esta yo si te doy permiso a que tu hagas el palito tocando el techo y toques el piso, Pero, la pipita no puede tocar ni pasarse del caminito, ok, así que vamos a aprender a como trazarla rapidito, Vamos a ver rapidito aquí, miren aquí, miren aquí, la B mayúscula toco techo, vamos a acercarlo aquí, Toco techo, bajo, bajo, bajo hasta el piso, luego regreso de nuevo al mismo lugar donde yo comencé, Y tiro una chorrerita, toco el caminito, toca el caminito, tienes que llegar al caminito, si no, no está bien, Después que llegues aquí, toques la línea, vuelves de nuevo y haces otra chorrera, Baja, 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 y regresas y tocas el piso donde estaba la línea anterior, ok, Entonces, la B, aquí yo si te doy permiso para que toques el techo porque la línea es muy larga, ok, Solamente la línea, la línea más nada, el palito, ok, Toco desde el techo, bajo hasta el piso, entonces, aquí, donde está el caminito, Entonces, que yo comienzo a hacer la chorrera y regreso al piso, desde el caminito bajo la pipa, ok, ok, Así que, tenemos la B, matúscula, la B, minúscula, ¿Cómo suena la B? ¿Cuál es el sonido de la B? B, 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 B esto, ya usted sabe que es la B. Y te voy a decir algo antes de seguir. Esta B, siempre la vas a hacer con tu mano izquierda. Si tú haces esto, no voy a parar la espalda, ¿ok? No te mire, mírame. Esta manera que está aquí. Esta es la mano izquierda. Esto es la mano izquierda, ¿ok? La mano izquierda. Baja la mano izquierda. Sube la mano izquierda. Baja la mano izquierda. Esta es la izquierda, ¿ok? Por la mano izquierda, mira lo que usted va a hacer. Esta es la letra B. Esta es la letra B, ¿verdad que sí? La pipa está ¿pa' dónde? Mirándome a mí, ¿verdad que sí? Ah, pero con la izquierda usted va a saber si esta es la B. Mira. ¿Viste? Esta es la B. La pipa está ¿pa' dónde? Para acá. Así que con su mano izquierda, usted hace la línea, ¿verdad? Ssss. Y la pipa va para acá, ¿ok? La pipa está para acá. No se te olvide eso. Es importante que no se te olvide, por favor. Por favor. El subido de la B, B. Y la B solamente puede decir las vocales. Por el momento puede decir las vocales. Así que si yo acompaño el sonido de la B con la A sería B. B, B, A. B, B, A. B, B, B. ¿Ok? Si yo acompaño el sonido de la B con la E, B, 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 B. Si yo acompaño la B con la O sería B, O, B, B, B. Y si acompaño la B con la U, B, 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 B. B, 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 B. ¿Ok? Vamos a ver unas palabritas de práctica. ¿Dónde está mi marcador? Ahí está, maestra. Siempre voy a botar mi marcador. Y yo lo tenía en la mano. Ah, menos aquí ya me encontré. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. La B con la I, B. La B con la I, B. Aquí hay dos B con la I. Entonces decimos aquí B y otra vez decimos B. B, B. Y si le ponemos un acento para que suene más fuerte esta B sería B, B. B, B. ¿A cuánto le gustaban beber el B, B cuando eran más chiquititos? Ah, pues mira, así se escribe B, B. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Vamos a ver. La B con la O. B, 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 B con la O. Bo. Mira, O. Y la U. Con la A, la, la. Así que tenemos aquí BO. Y acá tenemos LA. Bola. ¿Qué dice? Bola. ¿Vieron? Así que esta es la B. Su sonido es B. Tenemos la B mayúscula. Y la B minúscula. Que sí podemos tirar la línea desde el techo. Solamente esa, ¿ok? Y recuerden que con la mano izquierda vamos a hacer la B. Cuando usted vea la tipita de la B que está para acá, ya usted sabe que es B, B, B. ¿Ok? Así que en el día de hoy vamos entonces a estar trabajando la escritura de la B. Vamos a leer esta rima que dice la B. B. Y si la B mayúscula. La B mayúscula, va llena. La B mayúscula. T-I-E-N-E-B. Y si la B mayúscula, va llena. La B mayúscula. Y come basura, si al mar tú la botas. La ballena tiene bien grande la boca y come basura si al mar tú la botas. Así que no tenemos basura en mar porque quienes salen afectados no somos nosotros, somos animales que se comen las cosas que venden todo el agua sin saber que son basura y eso les hace daño y hasta pueden morir por eso, ¿ok? Así que, mira, aquí podemos encontrar la B. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ballena, bien, boca, basura, botas, ¿ok? Vamos a ver aquí la B de ballena, esta vez mayúscula o minúscula. Es la minúscula, muy bien. Aquí tenemos a una niña que se llama Bianca. Bianca es la niña del cuento, Bianca. Así que, como es un nombre, por eso es que vemos la B mayúscula. Y aquí tenemos un bosque. Bosque. Bosque comienza con letra B minúscula, ¿ok? No es un nombre. Así que, vamos a seguir. Une la B con las palabras que la tienen. Vamos a ver estas cuatro palabras. Ahora, si tienen la letra B, recuerden esto. Si no está así, saben que no es la letra B, ¿ok? Ok. Vamos a ver. Aquí dice B. Vamos a ver, ¿es igual que esto? ¿Es igual? Sí, ya, pues esto empieza con la B. B-O-T-ÓN. B-O-T-O-N. B-O-T-ÓN. BOTÓN. Esto es un botón. Así que, como empieza con la letra B, vamos a trazar una línea, ¿ok? Vamos a ver esta. Vamos a ver esta. ¿Se parece a esta? ¿Está mirando para mí mola? Vamos a ver. ¿Dónde está la panza? ¿Está para el mismo lado? No. Como no está para el mismo lado, quiere decir que esa no es una B. Esa es otra letra. Que después la vamos a aprender. Esta letra D. D-D-D. Mira. ¿Vieron? Así que esa no es. Aquí dice DADOS. DADOS. ¿Ok? Así que esa se queda ahí. Vamos a ver esta. B. ¿Es igual que esta? Sí. Así que aquí dice B. B. O. Barco. 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 Así que barco comienza con B. Vamos a ver esta. B. 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 Es la misma. B. B. S. S. O. B. B. S. BUSÓN. 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 Comienza con esta misma. Así que yo trazo una línea. Vamos a ver aquí. Completa las. Los. ¿Verdad? Completa las palabras. Esto también. Completa las palabras con la letra B. Aquí vamos a poner la letra B. Te pregunto, ¿esto es un nombre? No, no es una persona, así que un nombre quiere decir que como un nombre no puede ir esta vez. No, esta no es, es esta. ¿Ok? Siempre la vamos a escribir minúscula, ¿ok? A, B, B, ponen la B. Abierto, abierto. Y aquí, que tampoco, esto es una basura. Este, no es un nombre, así que no va con letra mayúscula. Así que ponemos B, 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 S, U, R, basura, ¿ok? Y eso sería todo, ¿ok? Y mañana vamos a escribir con las demás. Así que nada, mis amigos, se cuidan. Ah, espérate, no, no, no. Tienen asignación, peren, per, per, per. Tienen asignación, tienen asignación, tienen asignación. Tienen asignación, tienen asignación. Y es esta página. Trazos y colores. Vamos a trazar, vamos a colorear bien bonito, ¿ok? Así que eso sería todo. 132, 133, trabajar hoy, ¿ok? Así que adiós y también no se cuidan. Bye.